Y mire, si usted me lo permite, es pertinente cerrar el tema anterior con una pregunta. Luego que se detuvo a Joaquín Guzmán Loera el 22 de febrero pasado, la autoridad ofreció vamos a dar a conocer la información que este importantísimo capo del narcotráfico tiene consigo. Por ejemplo, ¿quién lo dejó salir en enero del 2001? Tal información, nada se ha sabido de ella. Pero vamos a cambiar un tanto, seguiremos hablando de la información, pero en otro ámbito, el de la información personal. Habría que recordar que en semanas recientes en Estados Unidos hubo un gran escándalo. Estrellas de la farándula, estrellas de Hollywood, empezaron a estar preocupadísimas. Primero fue una amenaza y luego la amenaza se hizo realidad. Aparecieron fotografías de algunas de ellas desnudas o en situaciones comprometidas y empezaron a circular a través de la red. Vaya, el escándalo fue mayúsculo, tal que por ejemplo le pongo un caso. Emma Watson, usted la recuerda, la protagonista de las películas de Harry Potter. Bueno, ella entró a trabajar o fue invitada por la Organización de las Naciones Unidas a una cartera en particular. Y el día que ella iba a lanzar su discurso en la sede de la ONU, se le amenazó. Ese mismo día van a salir sus fotografías. Afortunadamente, esto no pasó. Pero esto no solamente es posible en el ámbito de ellos. También a usted, también a nosotros, a todos, nos incumbe este riesgo. Es el trabajo de nuestro amigo Alberto Skipeke. Realmente vivimos en una revolución cultural y social. Y como sucede con los grandes cambios, apenas la apreciamos. Y no somos completamente conscientes de ella. Me refiero a la revolución tecnológica, que hace que cambiemos un libro de papel por una tableta o una pantalla multicolor. Un periódico por un portal web. La televisión por un servicio de películas, de videos o contenidos a nuestro gusto. Una plática frente a frente por un intercambio de textos, fotografías, videos e información frente a un diminuto teclado que casi todo el tiempo nos tiene como hipnotizados. En esta moderna, solitaria e individual manera de colectivizarnos. Ya el número de dispositivos para acceder a la red ha superado al número de personas en el planeta, rebasando en 2014 los 7 mil millones, tan solo de celulares. Nada más la red móvil de internet en la actualidad es 20 veces más grande que toda la red existente en el año 2000. La memoria de los dispositivos se dobla cada mes y las personas pueden comunicarse con otras, aún al otro lado del mundo, de muchas maneras desde su dispositivo móvil. Solíamos decir que a las palabras se las lleva el viento, pero esto ya no es así en las redes sociales, donde no solamente de las palabras se lleva un registro puntual, sino de fotografías, videos, audios y cualquier otro contenido, convirtiendo en muchas ocasiones la vida íntima y las opiniones personales en un show mediático. Debemos prestar atención, seguir algunas reglas preventivas y sobre todo de sentido común. La primera es tener siempre en cuenta que nada de lo que escriba o comparte en la red es totalmente privado. Siempre hay una parte de la cadena de transmisión de las comunicaciones que puede ser accesible a otros. En segundo lugar, es importante conocer los servicios de compartición de fotos y videos que están activos entre las aplicaciones de nuestros teléfonos y tabletas para desactivarlos en su caso, como los servicios de Google Maps, Dropbox, SkyDrive o iCloud, entre otros, que suben de forma automática a la red cualquier fotografía, video o comentario que realicemos. Otra forma de proteger nuestros datos es utilizar alguna aplicación de encriptación como KeepSafe o una red privada virtual. Por último, si necesita comunicar algo importante o delicado, no lo haga a través de un teclado o pantalla. La poderosa acción de hablar frente a nuestro interlocutor para comunicar ideas, sentimientos y aspiraciones no debe ser sustituida por una fría máquina electrónica. Para Análisis Político, Alberto Squitecat.